El fenómeno meteorológico El Niño, que alcanzó su máxima intensidad en diciembre, es uno de los cinco más fuertes jamás registrados, según indicó el martes la Organización Meteorológica Mundial. Esperamos temperaturas superiores a lo normal en los próximos meses, más o menos entre marzo y mayo, y esto ocurre en general en la mayoría de las áreas terrestres. El Niño es un fenómeno meteorológico natural que hace que se caliente una gran parte del Pacífico tropical. Aparece periódicamente entre cada dos y siete años y dura entre nueve y doce meses. Modifica la atmósfera a escala planetaria y calienta zonas lejanas. El actual episodio empezó en junio de 2023, pero alcanzó su apogeo entre noviembre y enero. Registró un valor máximo de alrededor de dos grados Celsius por encima de la temperatura promedio de la superficie del mar para el Océano Pacífico Tropical Oriental y Central, respecto al periodo 1991 a 2020. Su impacto se suma a las alteraciones causadas por las actividades humanas. La temperatura de la superficie del mar en enero de 2024 era la más elevada jamás registrada para ese mes. Es posible que tras un periodo de condiciones neutras este año, entre abril y junio, aparezca el fenómeno La Niña, que hace bajar las temperaturas, pero todavía es incierto. un número alto de condiciones de distancia a los pescado del mar enero. Gracias por ver el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias al social! Mésiastra